Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, dice el Espíritu Santo Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando la rebelión en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron, a pesar de haber visto mis obras, cuarenta años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo, que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos, por el contrario, los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Por él es nuestro Dios, porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda clase, toda dolencia en el pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios. Y aún así, acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Es impresionante la Carta a los Hebreos, como hoy nos da una fuerte sacudida. Es el Espíritu Santo. Y nos recuerda el consejo para poder vivir esta etapa, la que nos toca y todas las etapas de nuestra vida. Lo dice el Espíritu Santo. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo ando yo? ¿Mi corazón está endurecido? ¿Me resisto? ¿En qué me resisto? Todavía estoy erre que erre con la historia de siempre, diciendo que es imposible. He puesto mi corazón al servicio del Señor. Y fijaros lo que además explica el Espíritu Santo, porque es un consejo del Espíritu Santo. Explica que ha sido porque te has puesto rebelde. El pueblo israelita se puso rebelde y tú y yo también estamos muchas veces así y no rectificamos. Y por eso tenemos siempre el corazón extraviado. No han reconocido mis caminos. Y por eso he jurado en mi cólera. Atención. Explica San Pablo, que a quien se atribuye esta carta, pero el autor no se sabe con seguridad. Pues que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo. O sea, que no vaya con buenas intenciones o que tengamos falta de confianza. Porque eso te llevará a desertar, a abandonar al Dios. Animaos. Otro consejo que nos da el Espíritu Santo. Que no te enfrentes a esas dificultades. Solo pide ayuda a los demás. Para que recen, para que te acompañen. Eso es. Para que ninguno de vosotros se endurezca. Y tercer punto, el pecado. El pecado endurece. Luego hay que estar en gracia de Dios. Y habrá que confesar con frecuencia para ponernos en condiciones. Si no, el corazón se pone duro. Y finalmente añade, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. la actitud de ser fieles, de confiar, de seguir el plan de Dios. Eso hay que renovarlo. Porque somos capaces de endurecernos el corazón. Bueno, pues el Evangelio nos presenta una vez más a uno de esos hombres que se acerca a Jesús para que le curase. Y como los demás, ¿qué tenía? Pues había reconocido en Cristo el Salvador. Pero hay que confiar. Y confiar para que tenga la lepra que tenga, tenga la enfermedad que tenga, la dificultad que tenga, se esté hundiendo mi mundo donde estoy ahora. Pasemos por las dificultades que esta nación está pasando. Tenemos siempre que tener muy clarito que el Señor puede más. que Dios sabe más y que Dios proveerá. Y no lo olvidéis porque el enemigo lo que quiere es que eso se nos borre. No. Siempre. Pase lo que pase. Pasó su vida y creyó en él, este hombre, como en el único que podía remediar sus males. Y en esta ocasión era un hombre que era leproso. Para Jesús el caso no presentaba novedad. Lo que sí impresiona es que el leproso se expresa en unos términos inauditos. Si quieres puedes curarme. Pues sería posible que Cristo no quisiese. Si así sucediese estaríamos perdidos. Fuera de Cristo ¿dónde puede encontrarse la salud? Muchas veces nos perdemos cuando hay una dificultad porque se nos olvida esto. El leproso no se presentó con su petición como los fariseos que tenían siempre las intenciones bastante torcidas. Muchas veces se presentan al Señor diciendo bueno, tú puedes curarme porque todo te es posible. Si no me curas es porque no quieres. Y si no quieres es que no eres bueno. Y si no eres bueno ¿cómo haces milagros? Pues los haces con el poder de los demonios. Esos son los malos pensamientos que nos entran cuando no nos hace caso Dios. Le echamos la culpa a que no nos tiene en cuenta, a que no nos ama. Eso es el diablo que está metiendo la mentira en nuestro corazón. Nada de esto. Él conoce a Cristo es lo que hizo el buen leproso porque era un hombre de corazón bueno. Tenía el corazón bien. Conocía profundamente al Señor sabe lo que hay en su corazón por eso se arrodilla por eso dice si quieres porque cree plenamente en Cristo y cree que le ama o sea que Cristo le ama de verdad. ¿Creemos nosotros esto? De nuestra confianza depende de nuestra curación. Señor si quieres puedes limpiarme. Y Jesús sintiendo lástima comenta el Santo Padre ¿sí? Extendió la mano y le tocó no se podía tocar a un leproso pero el Señor le tocó corriendo el riesgo de que se infectara se contagiara le tocó diciendo quiero queda limpio ¿qué es lo que movía a Jesús? La compasión de Jesús o sea ese padecer con padecer con el leproso que lo acercaba a cada persona que sufría que sufría en aquellos momentos o que se encontraba Jesús Jesús se da completamente se involucra en el dolor y la necesidad de la gente simplemente porque él sabe y quiere padecer con porque tiene un corazón claro que no se avergüenza de tener compasión se nos pone duro si no hay compasión no se va a estar endureciendo el corazón no podía entrar abiertamente en ningún pueblo lo dice el Evangelio se quedaba fuera en descampado esto significa decía el papá que además de curar al leproso Jesús ha tomado sobre sí la marginación que la ley de Moisés imponía Jesús no tiene miedo del riesgo que supone asumir el sufrimiento de otro pero paga el precio con todas las consecuencias luego la compasión le lleva a Jesús a actuar concretamente y además a reintegrar al marginado a que volviera cumpliera con el cura y el precepto de Moisés de hacer esas limosnas y esos son los tres conceptos claves que la Iglesia nos propone hoy en la liturgia de la palabra la compasión como ando de compasión y como Jesús sufre la marginación si me acerco a alguna persona para ayudarle voy a sufrir si yo llego a su corazón voy a sufrir sufrir ¿qué significa? que tengo que compadecerme padecer con y luego la voluntad de ayudar a aquella persona para que se integre y vuelva a la normalidad a medida que podamos compasión marginación que he de pasar y compadecerme y ayudar a que se integre el camino de la Iglesia decía el Papa desde el Concilio de Jerusalén en adelante es siempre el camino de Jesús el de la misericordia el de la integración esto no quiere decir menospreciar los peligros o hacer entrar los lobos en el rebaño te expones te expones claramente no quiere decir acoger al hijo pródigo arrepentido sanar con determinación y valorar las heridas del pecado y actuar decididamente y no quedarse mirando de forma pasiva el sufrimiento que hay en el mundo luego ¿yo tengo que responder? si no tengo el corazón duro ¿se me pondrá duro como una piedra? ¿cómo tengo el corazón? el camino de la Iglesia decía el Santo Padre es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero el camino de la Iglesia es precisamente el de salir del propio recinto para ir a buscar a los lejanos de las periferias esenciales de la existencia los que están perdidos los que no creen en nadie los que están absolutamente dejados por todas partes o en contra ese es el camino el de adoptar integralmente la lógica de Dios el de seguir al Maestro que dice no necesitan médicos los sanos sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores pues curando al leproso Jesús no hace ningún daño al que está sano es más lo libra del miedo no lo expone a un peligro sino que le da un hermano a cura al leproso y lo integra en la sociedad de los que estaban sanos no desprecia la ley sino que valora al hombre para el cual Dios ha inspirado la ley Jesús libra a los sanos de la tentación del hermano mayor ¿os acordáis? el del hijo pródigo que estaba lleno de envidia y por lo tanto tenía un corazón duro otra de las causas por la que se me pone el corazón duro y de la murmuración de los trabajadores que habían pasado todo el peso de la jornada y el calor lo dice el señor en aquella parábola y al final gruñen y dicen a todos por un denario pero nosotros hemos estado trabajando mucho más ¿esto qué es? no pongas el corazón duro en consecuencia la caridad no puede ser neutra aséptica indiferente tibia o imparcial tenemos que poner el corazón ¿cómo lo voy a hacer? ah, eso es lo que hay que preguntar al Espíritu Santo porque cada uno es distinto y las circunstancias son diversas la caridad contagia estos son síntomas de que estoy viviéndola bien apasiona arriesga y compromete porque la caridad verdadera siempre es inmerecida incondicional y gratuita vamos a pedirle a la Virgen que Santa María nos ayude a contagiar a apasionarnos a arriesgarnos y a comprometernos en cada acto de caridad de manera que el corazón se nos ponga blando para que podamos así ayudar amar a Dios y amar a los demás y ayudar a los que nos rodean que así sea a los demás que nos rodean a los demás a los demás a los demás Gracias por ver el video.